Estás escuchando al DJ Taddy Pereira Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hasta volverte a hablar Por acá todo está bien Aún sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca a diez No es como era yo Y mi laburo está igual Hoy no me puedo quejar Están por ascender Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos les recé Tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi careta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Pues algo en mi despertó Es lo que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos En mi vida Si me diera la vida A elegir Pediría que estés Junto a mí Hoy mi vida está En manos de Dios Y por suerte Y por suerte Mi fe No cambió No quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Aún tengo grabado tu perfume Y los besos que me diste Y que no puedo borrar Aún sigo guardando esas canciones Que en las noches te cantaba Y nos hacían soñar Que hermosas fueron esas madrugadas Que conmigo caminabas Y temblábamos de amor Como quisiera morirme contigo Dios me quite este castigo Y me lleve junto a vos Para decirte Las cosas que nunca pude decir Y darte todo lo que no debí Todo lo que prometí Aquí te espero Yo voy a estar en el mismo lugar Y para siempre te voy a esperar Ya nos vamos a encontrar Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amarte Que yo soy mayor Que no puedo darte Ternura y pasión Pero nadie sabe Y para el amor Y para el amor que sentimos No hay fronteras Ni edad Que nos amamos De igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que me digas dónde habías estado Desde la última vez que te vi Pasaron años y no te he vuelto a ver Ahora me decís que estabas tan cerca Ahora que me encuentro solo sin amor Quiero que seas vos Mujer de ojos hermosos Quiero tenerte de a poco Y conquistarte Como se va mi dolor Tu voz enciende mi sol Solo con vos No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción Esta vez no te dejaré escapar No me queda otra Me vuelvo a enamorar No tengo opción Esta vez no te dejaré escapar Quiero que me ames Una eternidad Mira mis ojos Encontrarás Encontrarás A quien amar Ya estoy cansado De verte mal Por ese que nada te da No es que me crea No es que me crea Seré el mejor Aunque nacido para ti Yo no soy dueño De mi destino Desde que te conocí Te llevaré a caminar De la mano No habrá mentiras Ni engaños Que te hagan llorar Te cantaré Las canciones De amor Que escribí Y entenderás Lo que siento Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Estás escuchando al DJ Daddy Pereira Y tus apagos Estás aquí De proteña Papá Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco Nunca estás Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho Lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Ándate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto más Ándate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo Y si quieres Ándate ya Porque esta vez No te voy A parar Ya soporté Este dolor Más de una vez Ya te rogué Pero esta vez Soy yo No me busques Esto ya fue Se terminó Lo de los dos Tu puerta Cero 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 Ni lo penses Ni lo intentes No me mires Estoy mejor Mejor sin vos Ya no te quiero Y hoy Hoy Soy yo quien seca Tu sol Y hoy Hoy Tome la decisión Anda Anda Tranquila Anda Así libre Volar Nadie Te va a parar Anda Anda Tranquila Anda No vuelvas Nunca más Ya no te quiero Oh 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 Y tu amor Es la verdad Es la gente Y tu amor Es la gente Oh Oh Si quiere Si quiere Si quiere Por primera vez Yo creo Que lo nuestro No da para más Remarcándonos Los defectos Recordándonos Malos momentos Hoy Te ruego Que Cuando Te vayas No mires Hacia atrás Que me encantas A mirar Tu rostro Yo le temo A ver Si una vez más Me arrepiento Prefiero Prefiero olvidarte Que al sufrir No es que soy A punto De morir Aún no te has marchado Y ya te extraño Será difícil Pero Le tengo fe a quien puedo Sacarte de mi mente Por los años Tengo miedo A no volver A verte De no volver A sentir Tu voz Es tan grato Tenerte Que si te ibas Me moriría De dolor Cielo los ojos Lentamente Y me conecto Con el ser Que hay En mi interior Lleno de miedos De preguntas Preguntas Que siempre Me llevan A vos ¿Qué es lo que haría Sin ti? Pero ¿Qué es lo que haría Si no estuvieras aquí? ¿Qué es lo que haría Sin ti? Ese miedo Al ver Que no me deja Vivir Vivir Estás escuchando Al DJ Daddy Pereira Son las cinco de la madrugada Y todavía no puedo dormir Hace calor Hace calor Que josa Hasta la almohada No hago otra cosa Que pensar en ti Ya van dos meses Desde aquella tarde En que nos vimos Por última vez Mi lengua Como siempre Mi enemiga Se hizo cuchillo Y te lastimé Y ahora Y ahora lloro Porque te extraño Y ahora lloro Aún te amo Y ahora lloro Y me arrepiento Y ahora lloro Y no me animo A pedirte Que vuelvas Conmigo Falsas ilusiones Te dará Y con mil traiciones De lo que será Tienes que entender No es mala voz Esa te jugaré Con el amor No, no Todo lo que hizo Y lo que hará Solo es una parte De lo que vendrá Pero si te fijas Por favor Verás que en tus ojos No hay amor No, no Quiero fluir Quiero intentar Sé que tengo mucho Para dar Te esperaré Te cuidaré Me nace muy bien Que te amaré Y verás Te darás cuenta Que puedes ser feliz No pierdas el tiempo No, no Falsas ilusiones Te darás Y con mil traiciones De lo que será Tienes que entender No es para vos Es saber jugar Con el amor No, no Todo lo que hizo Y lo que hará Solo es una parte De lo que vendrá Pero si te fijas Pero si te fijas Por favor Verás que en tus ojos No hay amor No, no Quiero soñar Quiero intentar Sé que tengo mucho Para dar Te esperaré Te cuidaré Nena Sé muy bien Que te amaré Y verás Te darás cuenta Que puedes ser feliz No pierdas el tiempo No, 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 no Otro éxito más Por el DJ Toda y Pereira No, no Es saber已 No, no, no Departamento No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias.